Esta, mira, siempre digo que todos tenemos una estrella. ¿Dónde estará la estrella azul, esa estrellita del alma? Tus ojos suelen brillar, perdidos en la inmensidad. A veces sueño que está aquí y me ilumina el camino, cuando aparece el fulgor cerquita de mi corazón. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor, en otros cielos brillará esa estrellita del amor. En una lágrima quedó hasta perderse en el cielo, mi corazón se partió atravesado de penas. A nadie puedo preguntar con las palabras del alba, si es mi tristeza un papel que el viento no deja caer. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor, en otros cielos brillará esa estrellita del amor. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor, en otros cielos brillará esa estrellita del amor. Esa estrellita del amor.